El ser humano o se adapta o por desgracia va a haber tareas que no va a poder hacer por competitividad. El ser humano o se adapta o por desgracia va a haber tareas que no va a poder hacer. El ser humano o se adapta o por desgracia va a haber tareas que no va a poder hacer. ¡Gracias! ... ... ... ... ...